No paro Échate un poco más con la pabla, a la derecha A ver si te va la cara Se va a echar unos bíceps, como yo me hice Sí, con esa mierda no hacéis bíceps No Ya se está cansando Venga, Marcos le hace relevo ¿Cómo haces eso, Chihuahua? No, no, no